Hola, soy Fernanda Camacho, vengo del sur de la Ciudad de México y la verdad es que el curso es muy completo, es muy bueno y las prácticas son excelentes, ayudan muchísimo. Hola, soy Paola Montoya, vengo del sur de la ciudad y creo que el curso es muy completo, aprendí bastantes cosas que había visto en el trabajo, pero acá lo complementé en cuanto a práctica. ¿En qué trabajas? En producción de eventos. Ah, muy bien. Gracias. Me llamo David Beltrán, vengo del sur de la Ciudad de México y yo vine en ceros, o sea, no nada y vengo con un poco de más de conocimientos. Gracias. Yo soy Abraham Trejo, vengo de aquí de Azcapo y el curso es muy completo, es muy bueno, el instructor es muy buena onda y súper bueno maestro. Gracias, gracias. Mi nombre es Jair, vengo de aquí de la Ciudad de México y pues el curso es muy completo, la verdad es que en estos cinco días reforcé muchas dudas que tenía. Muchas gracias, bienvenidos. ¿Verdad, Quincy? Sí. Gracias.